Muchísimas gracias. Estamos muy felices de estar aquí. Entonces, la plática, el título original es The Maven Pulsors, pero la vamos a dar totalmente en español. Un poquito acerca de mí. Soy de México, vivimos en Suiza, soy Java Champion, trabajo para JFrog, participo en muchísimas fundaciones de open source, por ejemplo, el OpenSource Foundation, el CNCF, el CDF Foundation. Participé en algunos libros. El último fue DevOps Tools para Java Developers. Bueno, yo soy Andrés, también vengo de México, como dice Pedro, radicados en Suiza. Trabajo en open source de hace cerca como de 17 años y es una de las razones por las cuales pues estamos presentes con ustedes el día de hoy para hablar de las experiencias que hemos acumulado a lo largo de los años y consideramos que la herramienta Maven es una de las, bueno, veremos que es bastante popular y es importante conocerla a cierto nivel. De hecho, Maven es una de las más populares y de hecho cuando estén viendo nuestros diapositivos se van a dar cuenta de que tenemos QR Codes y si los escanean van a ir a las diferentes páginas de las que vamos a estar hablando. Una de las razones por las que hablamos de Maven es que en el mundo de Java casi todos los proyectos que van a ustedes ver allá afuera van a estar utilizando Maven. Y no solamente Maven para construir los proyectos, pero Maven o necesitan publicar su POM. Entonces, a final de cuentas, en algún momento, a pesar de que ustedes utilicen Gradle, vamos a tener que hablar de POM files y de resolución de dependencias. Entonces, Maven, esta es la página web, QR Codes los va a llevar para allá. Entonces, Andrés, vamos a hablar de JARS. Vamos a hablar de JARS, pero no estos JARS, vamos a hablar de dependencias. Pero las dependencias no son siempre las mismas, las dependencias varían. ¿Y a qué me refiero con que las dependencias varían? Por decir, ustedes saben que los proyectos, o sea, no estamos reinventando la rueda, eso es algo muy bueno. Y estamos reutilizando ciertos componentes. El problema empieza cuando utilizamos el mismo tipo de componente, pero las versiones son diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con dependencias y la resolución del grafo real de dependencias, normalmente esta es la experiencia que la gente tiene. Un poquito frustrante. Y entonces, por eso, por eso nació esta plática, porque queremos que ustedes se den cuenta de algunas de las reglas que Maven sigue que a veces no son conocidas. Y es fundamental que las entendamos. O a que al menos ustedes se den una idea de en dónde puede haber conflictos. Mientras ustedes vean que puede haber conflictos, van a estar mejor preparados para solucionarlos. Empecemos. Cuando ustedes se unen a un nuevo proyecto, hacen el GitClone, el Checkout, y está pristino su ambiente de desarrollo, ¿cuál es el comando que invocan? Si es un proyecto Maven, probablemente invoquen Maven CleanStop. Y estoy deteniendo aquí a Andrés porque él les puede hablar por más de una hora acerca de cuáles son las tragedias de utilizar Maven CleanStall, pero aún así, él va a aceptar que existen momentos en que es muy importante que utilicen Maven CleanStall. Pero la mayor parte de las veces, él va a recomendar que utilicen Maven Verify. Ahora, ¿por qué, Andrés? Bueno, Maven es una herramienta que funciona a través de, ¿cómo se lo conoce? Unas fases del ciclo de vida de Maven. Se ejecutan de manera lineal, desde el punto de inicio al punto final. Existen varios ciclos. El ciclo más común es el que vemos hasta arriba de la pantalla. Es el más completo, donde se valida que el XML es correcto, la frase de compilación, donde puede generar recursos, genera las clases, compila los fuentes, genera resources, pruebas, empaqueta, genera los jars, integración e instalación. Todo el mundo conoce este. Por eso es que es muy típico que nosotros hagamos Maven Install. Pero si se dan cuenta, en la parte superior derecha, hay otra fase llamada Verify. Es la fase previa a Install. Quiere decir que siempre que ustedes invoquen Install o Deploy, Verify será invocado. Verify es la que hace todo. Install, lo único que hace al final es copiar los artefactos generados, típicamente los jars, en Maven Local. Es un repositorio local para resolver dependencias. Es decir, siempre en Verify está presente cada vez que ustedes invoquen Install. No es necesario, muchas de las veces, publicar artefactos a Maven Local para que puedan funcionar las pruebas. No. En dado caso de que así fuera requerido, obviamente sigan haciéndolo. Pero la mayoría de las veces no es necesario. Por eso propongo que utilicen Verify. Entonces, esto es muy importante y ese fue el comercial que Andrés quiere hacer para que ustedes no utilicen Maven Clean Install, sino la mayor parte de las veces utilicen Maven Verify porque va a utilizarse, va a tener casi los mismos. La razón por la cual es Maven Clean Install es un cargo code que tenemos que levantarnos de la cabeza. Ok. Pero bueno. Ahora, aparte de eso, lo que queremos aquí hablar es la dependencia, la resolución de dependencias. Y sobre todo va a ser la resolución de dependencias cuando tenemos dependencias transitivas. Lo que traté de presentar con mi gráfica extraordinariamente hermosa es cuando tenemos una dependencia, la misma dependencia, pero con diferentes versiones, a diferentes niveles del grafo de resolución de dependencias. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando Excel se refiere a la misma dependencia, se refiere a las mismas coordenadas de grupo y artefacto. Las dependencias definidas por Maven normalmente se encuentran a través de tres características, el grupo, el artefacto y la versión. Esto se le conoce como coordenadas gap por grupo, artefacto, versión. Entonces, cuando son similares, son grupo y artefacto. Cuando son idénticas, es grupo, artefacto, versión. Entonces, esta imagen lo que demuestra son dos, dependencias similares, grupo artefacto, pero distinta versión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder si A dice yo necesito A' y B dice yo necesito B'. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, esto depende de el tipo de dependencia, si es una dependencia directa, si es una dependencia transitiva, o cómo se está resolviendo el efectivo. Bueno, como les comentó Pedro al principio, esta es una sesión extremadamente interactiva. Entonces, por favor, vayan a este, escaneen este QR code, porque vamos a hacer varias preguntas. Y este, ¿cómo se llama? Y vamos, bueno, esperamos que se nos unan a nosotros y puedan contestar estas preguntas. Entonces, es una, es un sitio donde le haremos varias preguntas. Utilicen el teléfono para escanear el QR code. Si por alguna razón no tienen el tiempo asociado para escanearlo, de todo, vamos a aparecer a la referencia arriba de las, de la pantalla, que es menti.com y utilicen el código 82860584 para encontrar el, las preguntas. Sí, y si no, desde hecho, desde aquí les puedo yo mantener este QR code. Entonces, vamos a empezar con las preguntas para ver cómo nos están siguiendo. Ahorita hay dos personas conectadas. La primera pregunta es, ¿cómo instalan Maven? Utilizan Homebrew, SDK Man, manualmente. ¿Qué es lo que hacen? Obviamente, hay muchas maneras de hacer una instalación de Maven. Es típico que se conecten a la página del, del proyecto Maven Apache, ¿qué es? mavenapache.org y descarguen el, el archivo, ya sea un zip o un tarje zeta, descompriman, configuren variables de ambiente y listo. Y cada vez que sale una nueva versión, tienen que hacer lo mismo, seguir los mismos pasos. Es recomendable en este caso, entonces, que utilicen un empaquetador, un manejador de paquetes, un package manager, Homebrew, SDK Man o los más. Nadie, nadie hasta el momento ha seleccionado SDK Man. Y déjenme hacerles el macro comercial a SDK Man. SDK Man, les va a poder controlar. SDK Man no funciona en Windows por el momento. Por el momento. Pero, pero en todas las demás, sí. Y, de hecho, lo más padre para mí del SDK Man, es que te permite manejar diferentes versiones, por decir, de Java, en diferentes terminales, o diferentes versiones de Maven, o diferentes versiones de cualquier herramienta que puedes utilizar, que puedes instalar con SDK Man. Entonces, la siguiente vez, si no están utilizando Windows, que ahí empezaría a preguntar por qué están, no es cierto, no es cierto. Bueno, de todos modos, existen otros empaquetadores que fusionan en las otras plataformas, pero definitivamente es muy recomendable que, independientemente del manejador de paquetes, tomen una visión, háganle una, échenle un vistazo a alguno de los que funcione para la plataforma en las que se están trabajando. Ahora, queremos saber un poquito más de cuál es la versión de Maven que están utilizando. Recientemente, la semana pasada, hace dos semanas, salieron la versión a 400 Alpha 5, la 391 y la 388, con cinco días de diferencia cada una de las tres. Entonces, por favor, inténtenlo, porque ha habido varios cambios. Entonces, el grupo, el equipo de Maven quiere muchísima retroalimentación para saber, por decir, qué plugins tienen algunos conflictos. Andrés, me estás comentando de una versión que debemos de total y absolutamente evitar. ¿Cuál es? Sí, las versiones, ustedes están utilizando versiones recientes, que sería la versión 38X. La 385 es la que definitivamente no deben utilizar en ningún momento. Tiene problemas de vulnerabilidad, de acceso a recursos a través de HTTPS. Por lo tanto, o utilizan o se van a 386 como mínimo, o qué mejor vayan a la 391. Vemos que todavía hay personas que utilizan versiones anteriores a 388. Tenemos 363, que es bastante común, salió hace casi cerca de tres años o anteriores a esto. Les recomendamos que en lo más pronto de lo posible, porque obviamente existen ciertas condiciones en las que no podemos movernos rápidamente, pero lo más pronto que sea posible, muévanse a versiones más recientes. 388 es la estable, 391 es la moderna, y 400 Alpha 5 es la más reciente, donde sabemos que hay ciertos rompimientos de compatibilidad. Ahora, utilicen el Maven Wrapper. ¿Qué es el Maven Wrapper? Esta idea nació por decir en Gradle, ¿qué significaba? Tenían como una especie de mini script, porque realmente es un mini script. Lo que hace es tener la información de dónde debe de bajar la particular versión de Maven o de Gradle, y sobre todo eso. Entonces, tú ya no tenías que decirle a tu desarrollador de al lado, oye, por cierto, yo estoy utilizando XYZ versión, sino únicamente para invocar ese mini script, era capaz de tratar de buscarlo en tu environment, y si no lo encontraba, bajarlo de donde estaba la liga. Y esa liga la pueden utilizar, y ustedes cambiar por si están, por decir, utilizando, están debajo de firewalls o en una zona militarizada. Hay otra razón por la cual utilizar el Wrapper, que es fija, o sea, en CICD es mucho más fácil el definir qué versión específica de Maven se requiere para construir dicho proyecto, pero la otra razón que veremos que nos va a afectar en las preguntas posteriores, es que Maven depende, la definición de las características base depende de algo llamado el Maven Super Pump, el cual está relacionado a la versión específica que ustedes utilizan. Cambia ligeramente entre versiones. Puede cambiar ligeramente. Puede cambiar. O sea, de hecho, de hecho no crean que ustedes por cambiar de una versión automáticamente va a haber una actualización en el Super Pump. De hecho, para eso necesitan ver la documentación. Pero si no quieren tener la duda existencial, todo fijen. Sí, es más fácil fijarlo. Utilizan el Demon, sí o no. El Demon lo que va a hacer es, cada vez que ustedes corren el Build, se crea una JVM, se invoca el Build y la JVM muere. Hacemos, bueno, la deshacemos. Lo que hace el Demon es, en lugar de estar haciendo este sistema de arranco una, la dejo morir, bueno, ejecuto y se muere, arranco otra vez, arranco otra vez. Lo que hacen es arrancarla una vez y dejarla en el background. Está ahí para la siguiente vez que ustedes invoquen un particular comando, y entonces en ese momento va a ser muchísimo más rápido. Entonces, utilicenlo. Sí, básicamente lo que hace es que la construcción de proyectos sea más rápida. En el día de hoy, si no estoy mal, salió la votación, creo que, no sé si ya terminó hace un par de horas, el Maven Demon versión 1.0.0 Milestone 6. Eso es, ya está muy cerca de la última versión y funciona para todas las plataformas base, Windows, Linux y Mac OS. Entonces, ya estamos muy, muy listos para utilizar el Maven Demon en cualquier plataforma. Entonces, esas eran las preguntas para de calentamiento. Vamos a empezar. Cuando nosotros decimos que estos ejercicios corren o son correctos, es porque estamos utilizando el Maven Dependency Tree. De hecho, les vamos a mostrar el código fuente y el GitHub Repository, donde se van a dar cuenta, pueden ejecutar estos comandos con Maven Dependency Tree y verificar las preguntas y las respuestas. Vamos a suponer que este es el POM y vamos a estar jugando con la dependencia de Guava. Entonces, Andrés, explica. Bueno, de hecho, yo tengo esta pregunta existencial. Tengo este POM, perfecto, ACME, Base, 00 Snapshot, y estoy diciéndole, oye, Mayle, voy a utilizar la dependencia de Guava 27.0 JRE. ¿Y sabes qué? También voy a utilizar la dependencia de Guava, la misma, com, Google, Guava 28.0 JRE. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo estoy diciendo, o sea, no estoy siendo clara o consistente. Bueno, cuando hicimos esta sesión el año pasado, la respuesta era muy, muy clara. Ahora, la respuesta varía dependiendo de la versión de Mayven que ustedes utilizan. Por eso hicimos la pregunta anteriormente. Si ustedes hacen uso de Mayven 3, cualquier versión desde la 3.0.0 a la 3.9.1, la respuesta correcta es 28.0 JRE. Pero no porque es mayor que 27. Eso veremos. Pero si ustedes hacen uso de Mayven 4, entonces la respuesta será un error. En este momento, Mayven 3 les permite resolver la dependencia, pero despliega una advertencia. Esa advertencia ha sido, ya se ha convertido en un error cuando utilicen Mayven 4, que es lo que realmente debiera suceder. Ok. Entonces, cuando vean eso, quiere decir que vamos a regresar a las diapositivas. Muy bien. Si aquellos que dijeron, Ixchel, Andrés es la 28 porque obviamente es la más reciente, les voy a decir, sí, sí estuviéramos utilizando semantic versioning. Semantic versioning es algo muy importante que a todo mundo le recomendamos utilizar. Lamentablemente esa no es la respuesta correcta. Si no es, Andrés, ¿por qué? Bueno, Mayven no tiene idea de lo que es semantic versioning. Nosotros como desarrolladores tenemos convenciones, pero la herramienta no sigue esa convención. Pero entonces el 28 fue porque estaba hasta el final del archivo. El 28 es porque era la última dependencia que Mayven encontró, no porque fuera 28 mayor que 27. Si hubiera puesto 27 hasta el final, hubiera sido 27. Efectivamente. Y si hubiera puesto versión 1 al final, hubiera sido versión 1. Efectivamente. Entonces es lo último que está en el archivo. ¡Ojo! Pero ¿sabes qué? A mí lo primero que me causó un problema es, ¿cómo demonios no es un error? Bueno, en versión 3 era una advertencia, en versión 4 ya lo convertimos en un error. Si todavía ustedes te hacen uso de versión 3, que era la gran mayoría por el momento, pueden convertir esa... Ahorita todo mundo. Ahorita todo mundo. Estamos en alfa 5. Por el amor de Dios. Nadie lo está utilizando. Pueden, ustedes también pueden auto incrementar, de advertencia a error, si utilizan este plugin, llamado el Maven Enforcer Plugin. Esto es lo más importante que realmente van a ver en nuestra presentación. Vamos a estar viendo cuáles son las ventajas de utilizarlo. Y entonces, aquí en este siguiente son todas las reglas que ahorita pueden utilizar. Pero exactamente, para traer lógica a Maven, le recomendamos utilizar esto. Van Duplicate Palm Dependencies Version. Estamos hablando del Dependency Hill. Y nosotros en nuestro POM estamos creando una inconsistencia, diciendo 28, 27 o lo que tú te imagines. Eso es un problema. Entonces, independientemente de cómo sea el Efective Palm, necesitamos decir, no aceptes estas incongruencias. ¿Cómo se va a lograr eso? Con Van Duplicate Palm Dependencies Versions. Y en cuanto ustedes ponen esto, van a tener el error. Entonces, convertimos esta advertencia. De todos modos va a aparecer la advertencia por parte de Maven, pero el plugin de Enforcer les va a aparecer este error. Si es solamente una cosa que ustedes pueden aprender o que nosotros les podemos... Utilicen el Maven Enforcer Plugin. OK. Ahora, en este, en la siguiente pregunta es, vamos a tener algo muy similar. En lugar de tener dos veces la misma dependencia totalmente con diferente versión, lo que tenemos es una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque Google Throat va a tener... Ahí les estoy poniendo. Google Throat 1.13 tiene como dependencia transitiva al siguiente nivel, Wava 30.1.1. Entonces, ¿cuál es la versión que vamos a tener? Le estoy diciendo 28 o Wava transitivo a 30. Recuerden que en el ejemplo pasado, quien ganó fue la última definición. Entonces, ¿cuál es la versión de Wava que al final del día va a existir en nuestro URL? Aparentemente, tenemos todavía build error. Curioso. Esto no es un build error. Este POM sí funciona, independientemente si es versión 4 o versión 3 de Maven. Funciona. Sí. Entonces, las dos opciones posibles son 28 o 30. O 30. Porque, como les estoy comentando, la versión de Wava que está dentro de Throat 1.1.3 es la 30.1.1. Entonces, para los que están contestando, ya les voy a poner en entrar. ¿Cuál es? Es la 28. ¿Por qué? Primera regla que ustedes deben de saber. Una dependencia directa, y a eso nos estamos refiriendo como dependency, a Wava 28. Esa es una dependencia directa. Estoy diciendo que quiero la 28. Entonces, cuando ustedes dicen, quiero la 28, no importa quién está trayendo a sus amigos, 28 es la que se queda. Sí. Y a los que pensaron que, bueno, tal vez podría ser la versión 30, puede ser por dos razones. Uno, porque era la última definida. O dos, porque 30 sigue siendo mayor que 28. Pero ya sabemos que Maven no hace caso de semantic versioning. De hecho, en esa parte donde dice version, en el gap, ustedes pueden poner un libro, un poema, lo que ustedes quieran. Es un string. Y no hay ninguna limitante ahí. Sí. Le preguntamos hace tres años a Robert, que era el líder del proyecto de Maven, qué pasa con respecto a este asunto. Y la respuesta que él nos dice es cuando Maven resuelve dependencias, solamente busca y localiza las dependencias según la posición en el grafo, pero no le preocupa la versión. Maven como tal, Maven core, no tiene idea de semantic versioning. Pero es posible tener este comportamiento. Adivinen cómo. Con el Maven enforcer, aplicando otra regla, como en este caso, el dependency convergence. Entonces, cuando ustedes aplican esta regla con el Maven enforcer, lo que van a tener es ahora ese error al final de la pantalla, donde les está diciendo, ¿sabes qué? Tuve un problema. ¿Por qué? Porque tengo una versión de Guava, la 27, viniendo de Truth, y tengo también esta otra versión viniendo de directamente. Entonces, tenemos esos problemas. Y como se dan cuenta, no solo Guava era distinto, sino también tenemos otras dependencias siguiendo el grafo transitivo, checar qual y error prone annotations, que son distintas. Tenemos dos versiones completamente distintas. ¿Cuál problema tenemos al tener builds de estas maneras? Dependiendo de cómo movamos el orden de las dependencias, el classpath será distinto. Y eso puede causar errores en pruebas o errores a la hora de correr el proyecto en producción. Entonces es mejor estar siempre seguros exactamente qué versiones tenemos y en qué orden aparece. Ahora, si ustedes quieren algo semejante a semantic versioning, que les seleccionen por algún criterio de versión, la regla que pueden utilizar es require upper bound steps. Tiene un nombre curioso, pero básicamente lo que dice esto es vamos a aplicar las reglas de semantic versioning. Y entonces con eso les va a poder decir, sabes que tenemos un problema porque estás tratando de poner 27, pero también tienes la 30. Entonces con eso vamos a estar ayudando un poquito más a cómo estamos creando nuestro. Entonces sigamos. Aquí lo que vamos a tener es algo muy similar. Se van a dar cuenta que ya los ejercicios son muy similares, pero lo que queremos es que se lleven las reglas fundamentales. Entonces aquí yo le estoy diciendo en el dependency management block. Nota. Esta es la primera vez que introducimos el dependency management block. Le estamos diciendo versión 27 y Google Truth aparece con 113 que trae a Android 30.00 Android. ¿Cuál es la que voy a tener? Entonces en este caso las opciones que les pusimos es la 27 que tenemos en el dependency management o la 30 que viene de Google Truth. De hecho, la respuesta correcta va a ser la 27. ¿Por qué? Porque el dependency management funciona como un catálogo. Cuando Google Truth empieza a ser resuelto, dice, ah, ok, yo necesito una versión de Waba. Checa dependency management y dice, tengo alguna definición de esta particular dependencia. Y se da cuenta que es la 27. Entonces dice, ah, ok, voy a utilizar la 27, no la 30 como venía directamente en Google Truth. Mientras no exista una versión de una definición de versión explícita, directa, lo que esté en el dependency management será la versión seleccionada, que es lo que hemos visto en este momento. Ahora tenemos este siguiente ejemplo donde la variación es que ahora sí tenemos una versión explícita, Waba 28, a diferencia de como lo teníamos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a tener otra vez dependency management 27, una dependencia directa 28 y la dependencia transitiva que es 30. ¿Cuál va a ser? 27, 28 o dependencia transitiva 30. Bueno, ¿se acuerdan de la primera regla? Cualquier dependencia directa gana. Entonces no importa que en su dependency management block ustedes están poniendo 27, como en el block de dependencia ustedes están diciendo 28, entonces esa es la que se va a quedar. Entonces acuérdense, dependency, direct dependency gana. Siempre va a ganar. Ahora los siguientes ejemplos van a tener, vamos a tener, vamos a jugar ahora con puras dependencias transitivas y van a tener diferentes versiones. Entonces aquí lo que tenemos es dos dependencias transitivas. Una es Juice y la otra es Google Truth. Juice trae versión de Waba 30.1 y Truth introduce 30.1 a Android. Lo importante es que ambas dependencias de Waba están a la misma distancia. Si estuviera de distinta distancia, sería mucho más fácil determinar cuál es la seleccionable. Pero en este caso, ambas están a un solo, a un solo salto de ser encontradas. A un solo nivel. Entonces, si resolvemos las dependencias transitivas, aquí preguntamos, ¿cuál es la versión de Waba seleccionada? ¿Cuál nos toca? A ver, a ver, entonces resuelvo. Una me va a decir 30.1 Android y la otra me va a decir 30.1 JRE. Entonces estoy diciendo Truth al final es 30.1.1. Sería 30.1 porque es la última que estamos, este mostrando. No. Y es aquí donde nuevo. No, 30.1.1 Android no gana por semantic versioning. Sabemos que Maven ya no hace semantic versioning. La siguiente que podemos pensar es con dado la primera pregunta, donde la última definición gana, pues podría ser lo mismo aquí, pero no. No. ¿Por qué? Aquí es totalmente diferente. Cuando ganó al final en dependencias directas, la última en el archivo, aquí la que gana es la primera en el archivo. Directa, última, dependencia transitiva, primera. No es la primera en el archivo, es la primera que se resuelve en el grafo. Y como las dos están a la misma distancia, por eso es que JUS gana. Si la dependencia de Guava en Truth fuera dos y la pusiéramos arriba y JUS segunda, de todos modos, la primera que sería encontrada sería la de JUS, porque es la más cercana. Por las dos son la misma distancia y la primera que fue encontrada fue la traída por JUS. Esa es la que gana. Entonces, es la primera que es resuelta al mismo nivel. Pero entonces, quédense con esa idea. Dependencias directas, la última. Dependencias transitivas, después de la resolución, la primera. Continuemos. Ahora lo que tenemos es un dependency management block, donde estamos diciendo 28, tenemos el mismo caso de hace ratito. Lo único que estamos diciendo es, utiliza 28 en el dependency management. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, les comentábamos, el dependency management block sirve como un catálogo. Y note que aquí lo que hicimos fue poner Truth primero y JUS segundo. Hicimos dos cambios. El dependency management, y cambiamos las dependencias de orden. Entonces, ¿cuál sería la versión seleccionada? Sí. Y estoy muy feliz porque de los pocos que han contestado, pero van a tener, seguir teniendo tiempo, están en lo correcto. Como estamos utilizando la 28 como catálogo, cuando llega JUS y dice Wava 30 JRE, y cuando llega Truth y dice 30 Android, no importa. No importa porque existe un catálogo de referencia que dice 28. No hay versión explícita de Wava en nuestro bloque de dependencias, por lo tanto, dependency management gana. Y se dan cuenta que independientemente del orden de definición de Truth o JUS, la versión de dependency management sigue siendo la que gana. Ok, ahora vamos a hablar de otro concepto que es del parent form. El parent form es cuando tenemos un padre o un proyecto arriba y uno dependiente. Entonces, en este parent form vamos a tener la versión de Wava 28 en el bloque de dependencia. Dependencia directa. Dependencia directa. Y en el de el que estamos analizando va a ser en el bloque de dependencias una dependencia transitiva. Entonces, acuérdense que la versión de Truth trae la 30. 1.1 Android. La 30.1.1 Android. Entonces, ¿cuál es la versión que vamos a ver? Wava en el papá dice 28, el hijo dice transitiva. Y va a ser la 28. ¿Por qué? Pues porque cuando Maven lee los archivos, empieza primero con el hijo, el más cercano, y se da cuenta que tiene una definición de padre. Entonces, deja de procesar este, se mueve al siguiente, procesa al padre, se da cuenta que no tiene definición de padre, pero procesa el superpump, ahí que es cuando decía que venían de nuevo, y resuelve después la cadena. Como generando lo que se conoce como el effective pump, o el pump efectivo, que básicamente es lo siguiente, copia las definiciones del superpump, luego copia las definiciones del padre, donde hay algún tipo de sobrescritura, y después resuelve las copias del hijo. Esto efectivamente nos resuelve una dependencia directa, y una dependencia transitiva en el pump efectivo. Y ya es lo que ya vimos, dependencia directa y una dependencia transitiva. ¿Quién gana? Dependencia directa. Y por eso es que 28 gana. Aquí, esto es un poquito diferente, vamos a tener en el dependency management block, vamos a tener 26, dependencia directa 28, y dependencia transitiva en el hijo de 113. Entonces, ¿quién gana aquí? Tenemos un par de segundos, pero esperaría que, primero, que nadie seleccionara build error, aunque parece ser que todavía algunos están un poco confundidos. Esto no genera ningún tipo de error. Existe una resolución correcta de versiones. La segunda versión que no debía de ser seleccionada es la transitiva, la 3110. Por lo tanto, entonces, ahora estamos al tiro de una moneda. Va a ser la versión 28, que es directa, o la versión 26, que está en el dependency management. Y les puedo decir, acuérdense, una dependencia directa siempre va a ganar. Por más que digamos en el dependency management block 26, porque tenemos una dependencia directa, 28 gana. Básicamente esto se resuelve al ejemplo de la pregunta número 4 que ya habíamos visto. Sí. De hecho, es lo que vamos a ver que estamos recalcando algunos de los conceptos más importantes. Aquí lo que vamos a tener es únicamente muy parecido. Tenemos en el bloque de dependency management la 26 y una transitiva a Google Truth. Esto ya también lo vimos. ¿Cuál va a ser la que gana? Y afortunadamente estamos aprendiendo la lección. Es la 26. ¿Por qué? Porque la transitiva solamente está preguntando, oye, dependency management, ¿tienes una sugerencia en cuanto a la versión? Sí. Como existe la sugerencia a la 26, 26 es la que obtenemos. A pesar de que Google Truth incorpore Wabat 30.1.1 Android. Básicamente, como ustedes ven, en el Effective Pump es como si tuvieran el dependency management block y una dependencia transitiva. Y este ejemplo ya lo hemos visto, creo que es la pregunta número 5. Y la que gana es la versión en dependency management. Ahora, en el padre vamos a tener en el dependency management catálogo 26. En el hijo vamos a tener en el dependency management 28. y tenemos una dependencia transitiva a Google Truth. Entonces, aquí al final de cuentas lo que vamos a ver es este, como que dos dependency management entries, Andrés. ¿Eso es lo que vemos? No, en realidad solamente tenemos uno. Cuando se resuelve el POM efectivo, recuerden, primero se encuentra el padre en la resolución, se toma ese bloque, y luego resuelve al hijo. Y el hijo lo que hace es, ah, tienes dos definiciones, pero tienes las dos definiciones. Y el grupo ID artifact son iguales. Por lo tanto, ¿quién gana? La del hijo reescribe la del padre. ¿Qué ola es la versión que tiene el hijo? 26, y por eso es la versión seleccionada. Entonces, 28. Ah, no, 28. 28, 28 es en el hijo. El hijo es el 28. Entonces, aquí, el que está al final, el que estamos analizando, es el que tiene la última palabra. Entonces, ahora vamos a hablar de otro concepto que es muy importante. ¿Es que eran cuatro? Sí, cuatro preguntas. Esto es lo último. Son solo conceptos muy importantes que este es el, el BOM, el BOM, BOM. Sí, BOM que significa Build of Materials. No hay que confundirlo con S-BOM, que es Software Build of Materials. Es otra cosa completamente distinta. Ese es. El BOM es un listado de dependencias que van juntos por alguna razón. Por decir, Quarkus va a empaquetar, o Spring va a empaquetar una serie de dependencias con versiones que ellos saben que trabajan bien juntas. Entonces, cuando ustedes hacen el import de alguna dependencia de Spring, de hecho, nada más se hacen el import de una. Y en sí por magia todas las demás las están trayendo. Esa magia es un BOM. Y esa magia es porque lo estamos incorporando a nuestro, a nuestro BOM. Cuando ustedes importan un BOM, es como si vieran cuál es el dependency management que está en ese archivo, en ese BOM, y lo copiaren y lo pusieran. El dependency management. Solamente el dependency management block y lo copiaren en el consumidor. Entonces, lo que tengo es, voy a hacer un A copia del dependency management, donde estoy diciendo 28 en el hijo. Entonces, lo que voy a tener es dependency management 28 y dos dependencias transitivas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya lo habíamos visto este ejemplo. Y está perfecto. Gana el dependency management. Gana el dependency management porque las demás eran transitivas. Ahora, vamos a tener otro caso. Tengo en el BOM, Waba 26 en el dependency management, tengo una dependencia directa 28. En el BOM. Y una transitiva en el consumidor. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, aquí les voy a romper el corazoncito. Porque Andrés lo mencionó. Lo único que importa aquí en los BOMs es el dependency management block. Cuando un consumidor importa el BOM, solamente busca información en dependency management block. Cualquier otro elemento de XML definido del BOM es completamente invisible. Ergo, la dependencia directa que encontramos en el BOM no tiene razón de ser desde el punto de vista del consumidor. No existe. Por lo tanto, lo único que podemos ver es la versión dependency management que es versión 6. Ok. Entonces, dependencias directas en el BOM, nada. Ignoradas. Cuando ustedes están hablando de BOMs, lo único que deben de fijarse, dependency management block. Eso es. Últimas dos preguntas. Vamos a tener otra vez dependency management 28. Pero aquí en el consumidor vamos a tener también un depende en el en el bloque de dependency management, la entrada a 26 y una dependencia transitiva. Entonces aquí sería como Andrés, vamos a tener dos dependencia entradas en el dependency management. Sí, vamos a tener dos entradas, la 28 y la 26. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es, adivinen qué. Lo que va a suceder es, independientemente de cómo hayamos incluido el import, si arriba de nuestro, de nuestra entrada en el dependency management o no, no importa. Lo que vamos a utilizar es la del consumidor. Porque tenemos una versión explícita. Versión 26 es explícito desde el punto de vista de versión 28 que fue importada. Si el import fuera posterior a la definición explícita, no ganaría porque no es la última ni es la mayor. Es porque 26 es explícito versus 28 que es implícito. Lo que está aquí la analogía y la metáfora que a mí me gusta hacer es lo que el consumidor dice, está escrito en tinta. Lo que importa está en lápiz. Tinta le gana a lápiz. Última pregunta y ya estamos prácticamente. Sí, la última pregunta y esperamos. Entonces, vamos a tener el dependency management en el BOM, lo importamos y ahora tenemos una dependencia directa y una dependencia transitiva. ¿Quién es la que gana? Y la que va a ganar es en este caso la versión 28 porque es la única dependencia directa. Dependencias directas son reyes. Ellos ganan porque ganan. Sí, son los últimos. Entonces, ah, déjenme, perdón, 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 perdón. Como les comenté, todo este código de esto está en el GitHub Repository. No se preocupen, les vamos a mandar todas las diapositivas. Y por último, esperemos que hayan disfrutado. No olviden de utilizar semantic versioning para cualquiera de sus proyectos que estén utilizando. Maven Enforcer Plugin. Esto es lo más importante que debieron de haber sacado de nuestra plática. Utilicen las diferentes reglas. Les van a hacer la vida más sencilla después de romper su build. Sí, es un hecho. Es garantizado que cuando configuran el Enforcer Plugin, el build se va a romper. Y eso es lo que esperan. Porque es lo que buscamos. Porque es probable, es muy seguro que ustedes tienen problemas de configuración sin saberlo. Y el plugin lo que hace es traerlos a la superficie para que entonces podamos resolver. Porque ahorita estuvimos hablando de si es la primera en el archivo, si es la última en el archivo, si, si, si esta está escrita con lápiz, si está escrita con pluma, si es el orden. Son demasiadas reglas. ¿Para qué tratan de mantener esto en sus cabezas? Si existe una herramienta que les va a decir, bombea. Entonces, bueno, esto es obviamente hablar un poquito acerca de mi compañía y cómo hacemos la dependencia, la resolución de dependencias. Si nos quieren contactar Andrés Almirá y Ixchel Ruiz, nos pueden seguir en Twitter, es la parte de la primera parte, en Mastodon, la segunda parte, o en LinkedIn. Y siempre estamos buscando este relectroalimentación. Entonces, muchísimas gracias.